Hola, buenos días. Bueno, hoy vamos a hacer un trabajo de estilo libre de aeróbica. ¿Vamos? Chicos, cuatro, tres. Dado al lado, la. Repetimos. Cuatro, tres. Vamos todos. ¿Otra vez? Una vez más. ¡Vamos! ¿Cómo armamos? Desarmamos. ¿Sí? Simple. Perfecto. Y más mucho. Ocho más. Y más. Muy bien. Pasamos a marcha. Ocho más. Vamos a hacer marcha delante y atrás. Vamos. Perfecto. Una vez más. Repetimos. Y aquí vamos a desarrollar el paso en medio. Paso en medio. Muy bien. Otra vez. Y despacito vamos a regresar a la marcha. Paso adelante y atrás. ホero, un poquito más. Y más. 1-2-3-1-2-3-2-1-2-2-2-2-3-4-3-3-2-3-2-3-2-3-3-2-2-3-2-3-3-2-2-3-2-3-3-2-3-3-3-3-2-3-3-4-3-3-2-3-3-2-3-3-3-3. Un poquito más. Nos vamos a elevar a talonesa. Vamos. A esto le vamos a dar un clasamiento. Un poquito más. Avanzamos. Y ahí nos quedamos. Atrás. Vamos a acercar. Hasta la mano. Acerca. Es una clase de estilo libre donde trabajamos progresiones metodológicas. La idea era que el alumno vaya reconociendo estos patrones motores para que se vaya insertando en el mundo de la aeróbica. ¡Suscríbete al canal!